hola bienvenido a medieval hoy voy a hacer un soporte para el móvil para anclarlo a flexos o superficies metálicas y poder grabar vuestro escritorio mientras hacéis manualidades o para lo que necesitéis también para ver vídeos la idea es muy sencilla es buscar un imán yo he cogido este tenía por ahí que se va con rosca pero puede valer uno plano yo casi preferiría plano pero bueno es el que tenía bueno se trata de buscar un cartón rígido que sea una madera o un trocito de panel y cortar una lámina un poco más pequeña en ancho que el móvil bueno una vez cortado se repasan todos los bordes para que no quede ningún tipo de de rebaba ni nada feo hay que hacer las cosas que queden bien terminadas y ahora en este paso lo que vemos es como marco el centro del cartón esto lo hago porque como mi man es redondo para dejarlo justo en el centro y que no que no baile una vez que ponga el móvil que no se vuelque para que esté bien centrado mucho mucho ojo en este paso si tienes ese ese tipo de imán aquí voy a colocar ese trocito de madera o de cartón conjunto con la tuerca y lo voy a pegar con pegamento instantáneo con mucho cuidado de estarlo siempre en el centro entrado por lo que he dicho antes para que quede el eje perfecto y veis cómo queda y ahora lo que estoy haciendo es marcar cuatro puntos a un centímetro o centímetro y medio de lo que lo que es los bordes del cartón porque vamos a hacer una un pequeño corte una mueca para enganchar la goma final termine usando la regla para que fueran los dos lados exactamente iguales y estos son los dos puntos por ahí abajo y por ahí y en el otro lado igual que tengo que cortar en total son cuatro muecas he cogido la sierra de calar podéis usar una tijera o una pequeña punzoncillo lo que sea y los marques así ve simplemente es para que encaje una goma una gomita pequeña elástica para para que encaje y no se mueva bueno lo que es el soporte ya está terminado toca pintarlo yo lo pintado en negro porque cubre bien las imperfecciones y pintalón el color que más te guste claro está la pieza final ahí veis cómo se engancha la goma en esa música que hemos hecho antes así no se nos va a mover ahí va a entrar el móvil busca una goma buena para que no se te parta ese es el soporte ya terminado sólo falta meterle el móvil cuesta ningún trabajo relativamente sencillo y lo he podido hacer yo lo puedo hacer cualquiera y ya está terminado muy sencillo ahora voy a ponerle la el imán obviamente voy a enroscar porque usé este tipo de imán hubiera comprado uno plano hubiera cogido otro tipo me hubiera evitado ese paso ahora con una mano intento grabar para eso para eso he hecho este soporte para que no me pase esto pero bueno disculpad que se mueva un poquito el vídeo ahí se queda veis perfecto pues bien aquí lo vemos funcionando lo puedes usar para ver hay vídeos enganchado en tu flexo yo lo uso le pongo la cámara frontal enciendo la luz del flexo y grabo la manualidad que esté haciendo en ese momento a mí me viene genial espero vuestro like una suscripción y espero veros en el próximo vídeo un abrazo y hasta la siguiente